Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura y todo esto Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos, pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡No, qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas, hermano, iguanas! ¡Nos venimos, bye! Este es de mazatea, ven a con nuez ¡Ay, qué rico! Ahorita nomás tenemos dos preparados Y el de arándano con vino tinto ¡Ay, qué rico! A ver, muy vale ¡Ay, qué rico! ¿Cómo da el medio litro? ¿Cómo está? ¡Ah, 70 litros! ¡Qué rico! Y acá tenemos también algo más Son curados, son natural ¡Ay, qué rico! Oigan, me encanta esta tienda Una tienda, como debe ser, de pueblo, ¿verdad? Así bonita, ¿verdad? Claro que sí Como debe ser Mándanos un saludo para nuestros amigos de Voces de la Cultura Mexicana Y que se vayan a comer el mole Y a consumir, ¿eh? Que vayan a comer el mole y está muy rico Eso y a consumir el puñe Exacto Y me encanta que tiene una vista espectacular Sí En esta iglesia ¿Cómo se llama esta iglesia, esta capilla? Esta es la capilla de San Martín Y ahora, ¿saben qué onda? Vengo a disfrutar de estos ricos pulques con Nati ¿Qué onda, Nati? Me encanta este lugar aquí En esta plaza bonita Donde está esta capilla de San Martín, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, así es Bueno, popularmente conocida por nuestros visitantes como San Martín Pero por ser un pueblo náhuatl Su nombre es Plaza de Yenguitlal Ay, qué bonito, me encanta Sí, pesa náhuatl Ah, perfecto Oye, Nati Aquí en este pueblo el mole es algo fantástico Pues realmente es un platillo mexicano Que nos ha dado mucho prestigio a todos los pobladores de aquí de San Pedro Atocpan Y sobre todo con nuestra gran fiesta que es en octubre Que es nuestra Feria Nacional del Mole Que este año sí se va a realizar ¡Guau! Sí vamos a tener Feria del Mole En la cual pues todos están invitados Bien, entonces, oye Y bueno, no nada más Sí, 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 dime, dime No, no nada más van a disfrutar del mole También van a disfrutar de una bebida de Dios Eso Que es la bebida del pulque Oye, aquí en este lugar que tú tienes ¿Qué onda? ¿Qué pulque vendes? Pues realmente tenemos bastantes variedades Sí Tenemos de cacao, tenemos de piñón, tenemos de nuez, de avena, de jitomate, de maracuyá ¡Qué rico! De frutas de temporada, por ejemplo, en esta temporada pues tenemos nuestra tuna roja o la tuna verde Y bueno, si gustas, tú me has servido un vasito de nuestro curado de tuna Oye, oye, ¿y qué onda? El curado de ajo, ¿qué onda? ¿Cuál es el curado de ajo? El curado de ajo ¿Cuál es? Este, bueno, el curado de ajo es el curado, es el pulque más bien, no es curado Ese es pulque natural Y bueno, anteriormente, por revolución, fue como, era considerado, pues le dicen de ajo porque es de ajo dito O sea que no lleva fruta No lleva nada Así es Entonces era una forma, pues sabemos que en México, pues nuestra picardía, pues siempre está Entonces es parte de nuestra picardía Pues amigos, miren El pulque de ajo, miren ¿Este cuál es? Este es de tuna De tuna criolla ¡Qué rica! Sí, 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 está muy, muy, muy sabroso Ajá Aquí está con su jarrito ¡Qué delicioso, Nati! Y le vamos a poner una... ¿Qué le vas a poner? Vamos a poner una naranjita y un pedacito de melón Con un poquito de sal de gusano ¡Wow! Sal de gusano, qué rico Oye, Nati, ¿qué onda con la gente que quiere conocer San Pedro Tocpan y aquí donde estás ubicado? ¿Qué onda? Claro que sí, visita nuestras redes sociales Ajá Estamos en Facebook como Pulque 5 Conejos Porque también tenemos un espacio aquí en San Pedro Tocpan En Andador Tlaloc Ahí nos pueden visitar No nada más para degustar del pulque Sino de todas nuestras bebidas tradicionales como el sotol El mezcal La cerveza también, ¿por qué no? Sabemos que en México nos gusta de tomar también agüita de malta ¡Qué ricura estás preparando, Nati! Oye, las personas que seguramente te van a venir a ver ¿Qué onda? ¿Dónde te encontramos aquí en San Pedro Tocpan? ¿Dónde estás ubicada? Pues estamos ubicados precisamente aquí en la plaza de San Martín ¡Qué bonito! Enfrente de Moles Don Pancho ¡Qué bonito! Y estamos fines de semana Sábados y domingos ¡Vientos! Aquí los esperamos para consentirlos con un delicioso pulque ¡Qué rico! Y saludita de la buena ¡Eso no! No más Amigos, si se vienen aquí a San Pedro Tocpan Es muy sencillo en la plaza central Aquí donde está la capilla de San Martín Está mi amiga Nati ¡Miren qué chulada, Nati! ¡Qué bonito! Pues nada más para que vengan a consentirse ¿Qué? Después de un buen plato de mole almendrado con guajolote Pues un buen pulquito Y a mí soy de las personas que me encanta probar el pulque Muy rico aquí en San Pedro Tocpan ¡Adelante! Miren nada más qué chulada de manjar La bebida de los dioses aquí en San Pedro Tocpan Así es ¿Verdad Nati? Claro que sí Van a ser bienvenidos todos los fines de semana Sábados y domingos Y no se olviden Feria Nacional del Moles en octubre Ahí vamos a estar también ubicados Ahí también nos buscan Como pulque cinco conejos Eso pues Vamos a seguir conociendo aquí Con todo y pulque San Pedro Tocpan La capital del Moles Y Salucita con este pulque bien rico ¿Qué tal? Es un manjar Pues invítanos que se vengan Que se vengan aquí a San Pedro Tocpan No lo piensen más Tráiganse a todos A todo mundo Hay que reactivar nuestra economía Probando nuestra gastronomía Y sobre todo nuestras bebidas Vengan a San Pedro Y sobre todo No lo piensen más No lo piensen más No lo piensen más No lo piensen más